El Guantelete del Infinito Antes de que empecemos con el video, vamos a dar un pequeño repaso de que es el Guantelete del Infinito. Como sabemos, el Guantelete del Infinito es uno de los objetos más poderosos que hay en el universo Marvel. Este Guantelete posee las 6 Gemas del Infinito, las cuales le dan un poder increíble a la persona que lo posea. Cada gema tiene un único poder y distinta a las demás. A continuación, daré una pequeña explicación de los poderes que poseen cada una de estas gemas. La Gema del Poder Su mismo nombre lo dice, te da el poder, la fuerza y la energía extremadamente capaz de destruir cualquier planeta con un simple golpe hasta volverte en un ser invencible. La Gema de la Mente Capaz de adivinar y leer los pensamientos de cada individuo, incluso lo puedes controlar con solo tocarlo. La Gema del Tiempo Esta gema te permite viajar a través del pasado, presente o futuro, alterando la situación como tú desees. La Gema del Espacio Su función principal es teletransportarte en cualquier lugar que tus pensamientos te ordenen, y también lo puedes usar con objetos. La Gema de la Realidad Es la gema más poderosa de todas, que te permite alterar tu propia existencia a tu antojo. Con esta gema debes tener una gran precaución con lo que pidas, porque te puede destruir a ti mismo. Y por último, la Gema del Alma Esta gema es la más peligrosa de todas, ya que te permite dar a conocer cómo es la personalidad de la persona a través de su alma, y puedes además controlar a la persona que está al frente tuyo. Esta gema solo se alimenta de almas. Ahora imagínate tener estas 6 gemas en tu propia mano, obviamente con el guantelete del infinito puesto. O si no, puede haber grandes consecuencias con solo tocarlo. Al tener todas las gemas juntas en el guantelete, te permitirá tener el poder de un dios, siendo la deidad que puede controlar toda la existencia. Hola a todos, soy José Carlos y bienvenido al canal Yugambi, y ahora en este video conocerás a los personajes que llegaron a obtener el guantelete del infinito. Conste que solo mencionaré y describiré a los superhéroes y villanos, ya que cada uno supo utilizar el guantelete del infinito a su manera. En este video no hay alguien que sea mejor o no utilizándolo, con lo que les voy a decir, ya es cuestión de que ustedes elijan quién es el que supo controlarlo mejor. Ahora si, empecemos. Seguro varios ya han escuchado sobre este villano, y mejor aún, aparece en el universo cinematográfico de Marvel. Con ustedes, el titán loco, Thanos. En el cómic titulado Thanos Quest, pudimos apreciar como Thanos al ser resucitado, fue el sirviente de la muerte. Y como huel la callo, le pide a su reina que le dé el permiso para conseguir las seis gemas del infinito, y ella concede su pedido. Thanos al ser uno de los únicos seres en saber y haber estudiado a la perfección todo sobre la gema del infinito, decide quitarle cada gema a los arcanos, que son los poseedores de estas poderosas gemas. Thanos al poseer las seis gemas del infinito, con el guantelete, va donde su reina, para demostrarle el poder que puede poseer, como el de un dios, pidiéndole su amor, pero la muerte lo niega. Esto da inicio a la saga del cómic, el guantelete del infinito, donde vemos por primera vez, como Thanos hace uso de ello, en contra de la humanidad, con el objetivo de poder conquistar el amor de la señora muerte. Thanos le crea monumentos, y para sorprenderla más, fue tan despiadado que con el poder del guantelete, desapareció a la mitad de la existencia de los seres vivos que hay en el universo. Había una cosa que aún le incomodaba, es que su corazón estaba devastado debido a que la muerte no le hacía caso, tanto fue así su obsesión que crea a Terratia, una extraterrestre femenina que es similar a Thanos, para poder reemplazarla y traer envidia a la muerte, pero se dio cuenta que en el fondo aún seguía enamorado de la muerte. Es por esto que los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y otros seres más, con los Villanos, al ver que la mitad de las personas en el mundo habían desaparecido, deciden buscar al culpable, hasta que se llegan a enterar que el causante de todo esto fue Thanos. Nuestros seres y villanos llegan al terreno donde se ubica Thanos, con la muerte en el espacio, nadie pudo vencer, ni siquiera hacer un buen golpe al titán loco, tras vencer a todos los seres y villanos aparecen las entidades cósmicas. Estas entidades conformadas por Galactus, Eternidad, el Vigilante, entre otros más, son los encargados de poner orden a toda la existencia del universo, pues ellos al ver tan potencial de Thanos, deciden luchar contra él, pero esto fue en vano. Las entidades cósmicas fueron encarceladas por este titán, esta ambición por el Guantelete, llevó a grandes fuerzas que el mismo Thanos no creía que podía alcanzar, pero siempre se sintió vacío, por no tener el amor de la misma muerte. Este fue Thanos y ahora sabemos que siempre cuando alguien mencione el Guantelete del Infinito, se nos viene a la cabeza su nombre. Este es el primer humano que fue capaz de obtener tres gemas junto al Guantelete del Infinito, su inteligencia le permitió obtenerla, y tiene un puesto bien merecido en el grupo de los Illuminatis. Este es Reed Richards, o como todo el mundo lo conoce, como Mr. Fantastic. Este miembro líder de los cuatro fantásticos, llega a conseguir algunas de las gemas del infinito, y al obtenerlas, le muestra a los Illuminatis. Antes de que continúe, voy a explicarles quienes son los Illuminatis en el universo Marvel. Los Illuminatis son seis miembros que están conformados por Reed Richards, Doctor Strange, El Profesor X, Namor, Rayo Negro y Iron Man, cuyo objetivo es resolver los problemas más eminentes que hay en el planeta, o en el universo, pero de forma secreta. Ellos fueron los encargados de enviar a Hulk a otro planeta. Volviendo al tema, Reed Richards, al mostrar las gemas, entra en conflicto con los integrantes, por el caos que puede ocasionar al tenerlas aquí en la Tierra. Pero Reed le pide que mejor sería reunir las seis gemas para que nadie más pueda usarla en contra de la existencia misma, como lo fue contando. Pues los Illuminatis le ayudan a viajar a través del universo y otras dimensiones para conseguir las tres gemas que faltan. Todo fue un éxito. Al conseguir las seis gemas, Reed Richards pone en peligro a sus amigos al hacer el intento de colocarse el guantelete. Pero aparece la entidad cósmica, El Vigilante, que le aconseja a Reed Richards que tenga un método factible para que nadie más use el guantelete. Lo que hace este personaje es repartir cada gema a cada miembro del grupo. Fue un gran héroe de esta lista, que no fue dominado por la ambición de este poder. En la imagen que están viendo ahora, fue la resurrección de un personaje que Thanos resucitó para llamar la atención de la muerte. Pero no bastó. Este cuerpo que da pena al verlo, es de Nebula. La misma que vimos en Guardianes de la Galaxia. Thanos al vencer a todos empieza a disfrutar de su gloria, pero por un efímero descuido, Nebula aprovechó el momento perfecto para quitárselo, y ser la nueva poseedora del guantelete del infinito. Reencarna su figura física a la normalidad. Nebula, al ver que Thanos había destruido la mitad de los individuos en el universo, decía revertir el deseo, haciendo que todos los desaparecidos regresen a su estado original. Al revivir todos los héroes y villanos, los hace que vuelvan al planeta Tierra, donde ellos junto a Thanos, planean una idea de cómo vencerla. Todos vuelven al espacio para enfrentarse con Nebula, pero no llegan a tener éxito. Lo que no supo Nebula, es que al quitarle el guantelete del infinito, a Thanos, dejó libre a las entidades cósmicas. Pero esta vez las entidades se enfrentaron todos juntos a la vez contra Nebula, ya que con Thanos cometieron el error de pelear uno contra uno. Nebula, al no tener el mismo tiempo de aprendizaje como tuvo Thanos, llega a dominar bien el guantelete y los vence a todos. Esta es Nebula. El siguiente personaje que voy a mencionar a continuación pertenece al grupo de los Avengers. Es un personaje que fue digno en poseer el guantelete del infinito por su fuerza, inteligencia y ser uno de los fundadores de este grupo de superhéroes. Ese es Iron Man. Pero antes de que hablemos cómo Tony Stark llega a utilizar el guantelete del infinito, tenemos que comenzar desde el preámbulo de la historia. The Hood, o mejor conocido como el encapuchado en español, engañó a dos guías turísticos ofreciéndole un millón de dólares con el objetivo que lo llevarían a la ciudad caída de Átila, o mejor conocido como el hogar de los inhumanos. Como el encapuchado se enteró de que Rayo Negro tenía una gema en infinito y luego se informó de la muerte de este rey inhumano, el encapuchado aprovechó el momento en el que llegó al reino de los inhumanos para asesinar a los guías y llegar a obtener la gema del alma. Al solo obtener una gema ya se te hace más fácil adquirir las demás, y con la gema de la realidad la ventaja es aún mayor. Al llegar a esta noticia, a todos los superhéroes de Marvel se llega a descubrir la existencia de los Illuminatis, poniendo en peligro la amistad entre el Capitán América y Tony Stark. Así que todos se dividieron en grupos para capturar las gemas del infinito que fueron guardadas por los miembros de los Illuminatis. Pero el encapuchado llega a obtener tres gemas, y nuestros superhéroes tres. Tras enfrentamientos, sacrificios e ilusiones pudieron engañar al encapuchado, pero a este le quedaba aún algo de energía y una gema del infinito. Es aquí donde aparece Iron Man con el guantelete, y con tal de tener la fuerza casi divina, logra arrebatarle la última gema, y es así como Iron Man se convierte en el primer humano en usarla. Pide dos deseos. Uno, que el encapuchado vuelva a prisión, y otra, que el guantelete al infinito sea destruido. El último deseo solo fue para engañar a los superhéroes, pues Iron Man sabía que en el fondo, el guantelete al infinito no podía ser destruida. Por eso en sí mandó a que se ubique en el centro del cuartel de los Illuminatis. Iron Man repartió a cada uno una gema, pero al final de todo, como Rayo Negro ya no está en el grupo, se le otorga cierta gema a alguien que mencionaré a continuación. Los Illuminatis en la actualidad, en el mundo de los cómics, están separados, pero hubo una ocasión donde volvieron a reunirse, pero en vez que esté, el Profesor X estaba bestia, debido a que el Profesor X ya falleció. El aviso de un problema mayor vino del aviso de la Pantera Negra, que un universo va a checar con el nuestro, y nadie del grupo de los Illuminatis se encargó de utilizar el guantelete al infinito, si no fue el líder de los Avengers, el Capitán América. El Capi vio que solo había una manera de salvar a la Tierra, y era utilizar el poder de un armamento que puede hacer tal cosa como cambiar la realidad y teletransportar cierto universo o planeta para que se salvara. Capi no le quedó otra opción que utilizar el guantelete al infinito, cuyo poder lo hizo para liberar a la Tierra del gran catástrofe, pero todo tiene su precio. Las gemas del infinito fueron destruidas a excepción de uno. Después de este hecho, los demás Illuminatis saben que Capitán América estaría en contra de ellos, y sus planes. El Doctor Strange no le quedó otra cosa que borrarle la memoria. Capitán América fue otro elegido en utilizar el guantelete del infinito. El personaje que voy a mencionar a continuación es un extraterrestre de una raza superior que fue creado con el fin de hacer el mal, pero al nacer ocasionó un gran desastre que se dio cuenta el poder que contenía. Este extraterrestre posee y sabe controlar mejor que ninguno la gema del alma. Su poder se debe al consumo de las almas de todos sus contrincantes. Su sabiduría sobre el universo es única, y consta de poderes mucho más poderosos que el mismo Silver Surfer. Tras la pelea de todos contra Nebula, Thanos y el resto de superhéroes y villanos, hacen que a Nebula se le caiga el guantelete, y en el momento que todos peleaban por conseguirlo, Adam Warlock lo llega a poseer. Adam Warlock fue el que supo controlar mejor el guantelete del infinito. Con ese poder teletransportó a Thanos y a Nebula en su respectivo hogar, dejando en paz el universo, e hizo que toda la existencia olvide lo que sucedió, a excepción de los combatientes de aquel lugar. Adam Warlock fue el que salvó la existencia misma, y poseyó el guantelete por un buen tiempo, hasta que lo repartió porque él sabía que ningún ser viviente puede controlar dicho poder. Adam Warlock merece estar entre los 10 superhéroes más poderosos de Marvel. Ya hemos llegado al final del video, y es hora de mencionar al villano, que con su fuerza oscura pudo llegar a dominar tal poder. Es uno de los más temidos y desconocidos en el universo Marvel. Ya se imaginarán su control maestro con el guantelete del infinito. Me refiero a la versión oscura de Adam Warlock. ¡Megas! Adam Warlock al absorber las almas de sus oponentes, lo consideró algo muy grave, que lo perseguiría por toda su existencia. Las almas oscuras. Al absorber tanto mal, su personalidad fue cambiando hasta formarse su lado oscuro. Megas ocasionando grandes daños en el universo, hasta que un día Adam Warlock se separa de este cuerpo, volviéndose el enemigo íntimo de este superhéroe. Sus poderes oscuros le permiten crear un plon de su mismo oponente, en versión mala o buena, depende de quién sea el contrincante. Él fue capaz de clonar al mito Thanos. Su presencia perjudicaba al universo entero, pues Adam Warlock vuelve a juntar la gema del infinito, y las utiliza junto con el guantelete, contra su villano Megas. Cuando Galactus aparece para llevarse a Gamora, para hablar con el tribunal viviente, aclarando lo que está sucediendo en el universo, aparece Megas con el Thanos clonado, para capturar a Adam Warlock, con un ataque sorpresa. Y cuando lo captura, lo lleva en su nave, y es en ese lugar donde logra tener el dominio del guantelete del infinito, quitándoselo a Adam Warlock. Megas al convertirse en una deidad divina, su odio hace que ocasione grandes barbaridades, provocando el Armagedón. Megas pudo vencer a la entidad Galactus, y a los demás superhéroes y villanos, hasta que es detenido por el mismo Adam Warlock, y Thanos es una estrategia que dependió mucho de ellos, hasta que Adam Warlock y Megas se enfrentaban para la salvación del universo. Megas es el villano del cómic, La Guerra del Infinito, o mejor dicho en inglés, The Infinity War. Bueno brothers, solo nos queda esperar, hasta disfrutar lo que nos muestre, en el universo cinematográfico de Marvel, Avengers Infinity War, Parte 1 y Parte 2. ¿Qué personajes aparecerán, y quiénes llegarán a poseer el guantelete del infinito? Y acuérdense que ya se anunció que hay dos guantelete del infinito, en el universo cinematográfico. La pregunta de la semana es, y como lo dije antes, ¿Cuál es tu favorito personaje que logre poseer el guantelete del infinito? Espero que les haya gustado mi video, denle me gusta, si eres nuevo suscríbete a mi canal, únete a mis redes sociales, y un saludo a Gary Chavez, Daniel Ruiz, Ángela Redondo, y a Santiago Flores. Si quieres que te mande saludos, comparte mi video, y deja en los comentarios que lo has hecho. Acuérdate que yo puedo ver quienes compartieron mi video, y si gusta, hazlo como apoyo. Eso me ayudaría mucho. Bueno, bro, ¿de qué me queda más que decir? Larga vida al cómic.